Hola que tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo información de último minuto calcinado pero también con un impacto de bala en la cabeza fue las circunstancias en que encontraron a un hombre la tarde del domingo en la comunidad la bajada perteneciente al distrito municipal la peña en san francisco de macorís se trata de jarol agustín ramos cuya horrible muerte está siendo investigada por las autoridades tras su levantamiento en una área boscosa de la mencionada localidad el cadáver fue llevado a la morgue del hospital regional san vicente de paul donde el personal de patología procedió con la autopsia pertinente tanto al lugar del hallazgo como a la morgue del centro de salud apersonaron decenas de curiosos quienes en principio señalaban que se trataba de un extranjero de nacionalidad haitiana versión que quedó descartada por las autoridades por otro lado pasa ahora mismo internacionales turquía una vez más la naturaleza no tuvo piedad ahora fue almohadilla turquía el país que fue azotado por un poderoso terremoto de 7.8 grados hace algunos momentos tras el fuerte movimiento de la tierra varios edificios colapsaron dejando a personas atrapadas desgraciadamente se prevé que bajo los escombros sean localizadas decenas de personas que no tuvieron tiempo de evacuar el país ha entrado en alerta y es declarado en emergencia ciudadanos turcos auxilian en las labores de rescate con la esperanza de poder salvar a hombres mujeres y niños que quedaron atrapados tras los derrumbes sin embargo después de la almohadilla terremoto se han presentado dos fuertes réplicas con magnitudes una de 6.7 y otra de 5.6 las cuales han encrudecido la situación tras la tragedia líderes políticos de distintos países entre ellos méxico han enviado sus muestras de apoyo y se han declarado listos para enviar ayuda humanitaria